Y desde Canazín hasta Nueva York, Luis Ezequielo, ahora! Y se puso su bikini todo a rayas, y lo puso un boñador, también el alzador y la cerveza se lo puso bien helada, disfrutando de la música en la radio, que se acerca un bonito cagrejite, no lo miró, luego me sorvió y que se pone a bailar en ese pasito. Deladito, 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 deladito como baile que requito, deladito, 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 poniendo la cadera, tomate este pasito. Y hasta la bella Córdoba, aquí se ve con ti, hola! ¡Échala, abuela! Y se puso su bikini todo a rayas, y lo puso un boñador, también el alzador y la cerveza se lo puso bien helada, disfrutando de la música en la radio, que se acerca un bonito cagrejite, no lo miró, luego me sorvió y que se pone a bailar en ese pasito. Deladito, 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 deladito como baile que requito, deladito, 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 poniendo la pintura, tomate este pasito. Deladito, 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 poniendo la pintura, tomate este pasito. Deladito, 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 poniendo la pintura, tomate este pasito. Deladito, 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 del Gracias por ver el video